La querida Borja Álvarez para el Tecla Farías Gol de la América de Cali, golazo del Tecla Farías No sé qué le pasó a la pez, se saltó para abajo, le sacó el brazo a la pelota, no la vio Lo cierto es que la América le ganó 2-0 arriba el golazo de Ernesto Farías Esa es una, después un nuevo desencuentro de la defensa de arriba Con Concio que no maneja la zona, con Mayada que está lejos, más predispuesto para salir que para la cobertura Entonces, nuevamente, un lateral, otra vez, otra vez, miren dónde está Lo deja, dónde están los centrales, y el lateral que tiene que cubrir Y después el arquero, una volea muy buena, pero el arquero no se arruinó De todas maneras, otra jugada bastante previsible Y la defensa de River que no responde ¡Bueno!